Halloween en 3, 2, 1, ¡Va! ¡Ey yo! Estamos... ¡Sí, sí! Estamos en la final de Esperanza, represento, versus 2, Rando, colectivo Arcoiris, edición Halloween. ¡Halloween! Acá, Mocha le va a explicar cómo son las modalidades. Mocha, aquí presente, causa la final, el día de hoy, son tres rounds. El primer round es acapella, el segundo round es temática y el tercero es trap libre. ¡Yeah! La gente va a gritar todos los ponch, ¿o no? Ahora Kiko se va a encargar de presentar a mis causas del lado izquierdo que son... ¡Allá está en el lado izquierdo de su pantalla! ¡Clave y Serrano, Ipsi! ¡Una espada para Clave y Serrano! Derecho, tenemos a... ¡Bien, Kiko, eres un pavoso! Acá tenemos a mi causa Real One y también tenemos a Fiero, mano, apoyen a... ¡No! ¡Una espada, mano! ¡Aquiña, si estás viendo esto, saludo para tu viejita! ¡Ja! ¡Bajo el loco, mano! ¡Bajo el loco, micho que le mande ser un pavoso tu viejita, ¿no? ¡Uuuu! Primer round acapella. Empieza Serrano en tres... ¡Dos... ¡Uno! ¡Tiempo! Una historia, primo, amigo clave, quiero contarte. En serio, una historia de este parce que un día en mi casa quiso quedarse. La siguiente historia te la cuento por partes. No hay salida. No hay salida. El relato de una triste historia como cacique tu vida. No entendiste, oye, Rasta, no hagas así. Se nota que paras picando la pasta. ¿En dónde ha rimado? ¡Puta madre, basta! Este, en serio, si tú corres de imbécil, te diría hasta ¿Dónde llegarías? Porque mi rap es de Gumpstar. Solamente tiras culera, mejor háblale de pasta. Mira, yo te voy a maganar a ti con un verso que es improvisado. Aquí me descubro todas las estafas que tú me has realizado. En este colectivo, ya yo te he ganado. Vamos a ver cómo te va con este jurado. ¿El rap no es tu rubro? ¿Descobro? ¿Otro idiota? ¿Descubro? ¿O no lo estás entendiendo, mongol? ¿Por qué te alzas? Solamente de Callao Cartel conoce a cacique, pero tengo al tujota y no te pongas salsa. El rap no es tu rubro. El rap es tu cobro. Mira, hermano, tujota no te pongas rasta, pero, hermano, soy certero. Soy como un rapper school, todo por el dinero. Ya, no estás rimando y bueno, no me interesa. Real One, está bien, tienes buena sutileza. Sí. Sabemos que en Venezuela existe pobreza, pero tampoco es para que vengas con las canchitas del cine puesta en la cabeza. Mira, una cosa que suena muy oportuna. Las peronas no piensan lo mismo y me he cachado más de una. Y es verdad, yo me he quedado en tu cuarto y lo admito, pero igual no te da derecho sacármelo en la cara, Roli Tranquemaldito. Ya no llores, mongol, que es una batalla que es la cara. Solamente te voy a decir, mongol, que te enojas por las puras, que viene llorando que en mi país hay dictadura. Recuerdan que los 90 todo hacían cola. ¿Cómo quieres acabar la dictadura si tu patria la deja sola? Sigues hablando, mierda, ándate a la esquina, no hables de pobreza que esos chores ya los conozco, son de la cachina. Terrible mongol, ropa regalada, chores, esa huevada en la cachina en la esquina un sol. En la cachina en la esquina un sol. Pero yo voy serio y me lo dan gratis, tú pagas porque eres mongol. Mira, porque yo soy más hardcore, que me auspician, no es mi culpa que tu talento no valga ni un sol. Última. Miran, una cosa ustedes tienen que ver, y mala mía, clave y serrano, tengo que ser muy cruel. Una cosa ustedes tienen que ver, se volvió el punchline, pero la próxima la pasa el crueño. ¡Tiempo! Sí, la temática de Halloween, en 3, 2, 1, ¡Tiempo! no me importa, esta es una cruja, porque yo voy a hacer que tus huesos crujan. La temática es Halloween, y es verdad, pero tú tienes todo el año en esta cara de bruja. Pero sabes que no adivina, claro que tengo cara de bruja porque este se empuja a Sabrina. ¿No lo entendiste? ¿Creciste? La adivina. Yo lo entendí, hermano, háblase en sinónimo, mejor borracho conocido que alcohólico anónimo. Mi hermano, la Sabrina, esa bruja le he comido en tu barrio, en tu esquina. En tu barrio, en tu esquina, pero tu rima no innova, tú eres la bruja, mi rap no es escoba. Para que entiendas, primo, mira, tengo actitud, tú sales murciélago cual casa de Scooby-Doo. Cállate en la boca que tú eres un cero. Yo te gano a ti y te dejo hasta bajo cero. Por ser Halloween yo me puedo disfrazar, pero estos andan todo el año disfrazados de raperos. ¿Disfrazado? Puedo entenderlo. Yo tengo el estilo, este moño, voy a aprenderlo. Hace rato dijiste, se me olvidó la rima. En tu país se olvidaron tus huevos pa' defenderlo. Mira hermano, y este no se asquita. Tú eres pisado y tu gero para cantando la escobita. Mira hermano, en realidad, no hables de eso que él puede ser el Grinch de tu Navidad. Mira, él es Halloween enseguida y luego va con su calabaza por las avenidas. Por su casa se desplaza con la rima porque siempre trata de endulzar tu vida. Cállate en la boca tú eres un menor. La temática y es Halloween esta noche causó tu horror porque yo sé que rapeo de nuevo muy hardcore. Halloween, Halloween, ni él mismo lo entendió. Halloween, pero sabes que yo te mato porque en esto yo soy chato. Te das cuenta que yo sigo el formato. Yo te mato. Llega a la puerta y toca y la vieja truco o trato. Truco o trato y no te acuerdes tú eres chato tú no eres duende verde. Mira mi hermano y qué pasa. Por eso pasa creo que te tragaste la calabaza. Mi parte es astuto truco o como trato por eso que este chavo dice otro gato. Hoy día mueren estas señoritas pero mañana en el Miraflores les visita. cállate la boca tu rima no basta. Dicen truco o trato tú gritas truco o pasta. Ve que la rimo y este gana la subasta. No me ha ganas y como Héctor este a ti te arrastra. Es Halloween y te engañas. Este quiere rapear en esta patraña y esta es tu hazaña el gris de navidad. Duende verde es del hombre araña. El hombre araña pero mejor para. Ya te mostro mierda aunque sea incógnito tápate la cara. Mira hermano pero en verdad es Halloween y en octubre tirado para por la navidad. Mira, mira sabes qué este siempre entona por eso que yo te gano y te dejo en coma. Tu máscara cuesta millones y no es broma porque la máscara es tanto que te hace parecer persona. Yo soy el Grinch y sépalo muy bien. Yo soy el Grinch y estoy jodiendo a tu vida aquí en porque es verdad yo te gano en lag instrumental y que no se diga frente. Hoy no estás rimando chibola te das cuenta que este rapper ya te controla. Hay Halloween fiesta de espuma y casa sola y todos se olvidan de Cabero y Bartola. Mira hermano ¿qué ha pasado? Ya hermano mira tu pasado que el terror de tu vieja en Halloween es que en octubre parecen fiestas y terminas tirado. Última. Mira cómo concuerda tú estás tirado drogado por la hierba mejor que lo hago para que concuerda el 1 de noviembre mueres tú y luego vas a en el cielo y dices no vi una hembra. Tiempo. Hey último round último rap libre en 3, 2, 3, 2, 1 pa. La verdad que es clave tu carrera corta mira como parto la vena horta ya que este rapero ya pasa piola piola pistola mi mala no soportas mi la siempre aporta mira como te corto como torta dime lo que pasa compa pronto ustedes van a mover las pompas. Yo si tengo flow y tú lo puedes ver no lo puedes hacer porque yo sé que cuando entro en el trap yo siempre que este tonto va a fallecer cree que me gana pero lamentablemente que este tonto no lo puede hacer yo si tengo doble tiempo real algo que no puedes hacer él no puede ganarme porque sabes que no tiene inteligencia solamente sé que contigo yo voy a perder la paciencia está bien ustedes son buenos en batalla hip hop tiene más elementos hay mucha diferencia mucha diferencia pero hay males yo te quito te enojas te falta talla para jirafales mira mi hermano no señales que por señalar luego te hacen los males jirafales yo prospero instrumentales que genero yo no me corro yo ahorro como el zorro porque me pumo hasta un porro entero real guan el nombre de este rapero porque de alguna forma tienes que quedar primero claro claro que quedo primero con estos malditos raperos porque de verdad que este tonto nunca me suelta toda esa parrafata cree que me gana en la letra que improvisada que esa mierda a mi me suena muy preparada aquí me quedé cobro la estafa de la fecha pasada si al insupa ya lo va a fichar hasta playero si sabemos que en tu país hay muchos traperos también esta Lipsupa esta Cancerbero a Acapel esta primero pero mi hermano en esto tu no eres un crack también rapero de tu tiempo tu organizando culturrap no te da vergüenza con chatumare ponte a trabajar deja de inscribir y ponte un disco a grabar o un disco a grabar pero no le encesta para rimar tengo protesta para contestar doy respuesta pienso clavar siempre le encesta para entonar de la obra maestra que quieres hablar este ya siempre fracasa ni en su plaza en su casa nunca puede ganar nunca puede ganar yo tengo que estilo la instrumental cree que me gana pero le sale fatal este tonto conmigo no se ni siquiera puede igualar bueno de todas maneras se me va pero la puedo recuperar que se siente que ni en el cultural ni en la esperanza tu puedas ganar pero voy a ganar después lo ves el video y te pones a llorar hace rato me estas loqueando primo que a mi me gusta organizar tu no lo puedes entender que las cosas grandes un chato lo tiene que hacer lo tiene que hacer pero aquí nadie estampar idiota yo nunca loqueo cosas claras en la cara aquí yo siempre meto la cuchara y no te mientes eres chato el chucucharón para la sopa caliente para la sopa caliente pero detente incompetente que yo no tengo el veneno de la serpiente pero esta vez yo tengo el veneno está caliente mira como yo tengo este sustento por eso que ahorita yo te reviento yo tendría una serpiente por dentro soy yo el demonio el veneno es alimento te ayota la boca que eres un escarabajo tu vendrías siendo chato yo soy alto con un solo coñazo te mando para abajo ve como la rimo y esto es un escarabajo que lástima esperanza represen esta noche pa ti no hay fajos el conteo de la cuenta de 10 3 8 7 6 5 4 3 2 1 otra ya clave con serrano